Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Espero que todo bien. Bueno, realizo este vídeo para resolver algunas de las dudas que me habéis planteado para que quede más claro cómo realizar la tarea 6, ¿vale? Lo primero es conocer lo que pone en el enunciado del ejercicio que es diseñar un entrenamiento a alguno de los profesores y yo se lo haré llegar, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es rellenar la tabla completando todas las casillas que vienen. Bien, entonces, en la primera columna lo primero que viene es la zona a la que vamos a tener que dirigir los ejercicios, es decir, en este caso tenemos que realizar los dos primeros ejercicios dirigidos a la zona del core, el ejercicio 3 y 4 dirigido al miembro superior, el ejercicio 5 y 6 dirigido al miembro inferior y los ejercicios 7, 8 y 9 ejercicios globales, ¿vale? Que van a ir dirigidos para trabajar las diferentes partes del cuerpo. Y aquí os pongo ejemplos, por ejemplo, el escalador o los jumping jacks, también podréis utilizar barpees, bueno, ahí elegís el ejercicio o los ejercicios que queráis. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es, como en el ejemplo, aquí pone en la columna que tengo que trabajar el core y el ejercicio 1. Bueno, pues yo en el ejercicio 1 he elegido la plancha abdominal. Escribo el nombre del ejercicio, plancha abdominal, y he buscado esta imagen en internet para que quede más claro cómo se debe realizar el ejercicio. La tercera, vamos, esta columna de los músculos, pues lo que tenemos que hacer es poner los músculos que trabaja de forma principal, ¿vale? En este caso la plancha abdominal trabaja más músculos, pero bueno, yo he puesto unos ejemplos de los que mayor importancia tienen en este ejercicio, ¿vale? Tenemos la columna de las series. ¿Qué serían las series? Pues lo explico ahí, el número de veces que se repiten o que se realizan las repeticiones, ¿vale? En este caso, las repeticiones que tengamos se van a realizar 4 veces. En la columna de repeticiones aparece el número de veces que se repite el ejercicio. En este caso, la plancha abdominal van a tener que hacer 3 repeticiones de plancha abdominal y cada repetición va a mantener la postura durante 15 segundos, ¿vale? Y esto, estas 3 repeticiones de mantener la postura durante 15 segundos se va a repetir 4 veces. Por lo tanto, el total de la carga sería 4 por 3, 12 repeticiones, ¿vale? 12 repeticiones son las que van a tener que realizar en este primer ejercicio. Tenemos que tener también en cuenta la columna del descanso. El descanso sería el tiempo de recuperación que le vamos a dar entre las repeticiones o entre las series. En ocasiones, si queremos que las repeticiones sean de forma seguida, consecutiva, y que no tenga ningún tipo de descanso, pues el descanso entre las repeticiones será 0 segundos. En este caso, le vamos a dar un descanso entre las repeticiones de 15 segundos. Al ser un ejercicio en el que hay que mantener la posición, es un trabajo isométrico, pues lo que vamos a hacer es que va a trabajar durante 15 segundos y va a descansar durante 15 segundos. Eso durante las 3 repeticiones. Cuando termine las 3 repeticiones, va a descansar 1 minuto, porque pone que tenemos 1 minuto de descanso entre series. Por lo tanto, sería, realiza una repetición de 15 segundos, descansa 15 segundos. Realiza la segunda repetición de 15 segundos, descansa 15 segundos. Realiza la tercera repetición de 15 segundos, terminaría la primera serie y descansaría 1 minuto. Y eso tendría que hacerlo 4 veces, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo en el miembro superior. El miembro superior lo que trabaja es la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. En este caso vamos a poner del brazo el bíceps, ¿vale? Y el ejercicio va a ser un curl de bíceps. El músculo que trabaja, principalmente bíceps. Y ponemos una imagen que yo he bajado de internet, he descargado de internet. ¿Vale? Ya tenemos esta imagen, la hacemos un poquito más pequeña, para que entre todo bien. Vale, entonces ya tendríamos la foto, el nombre del ejercicio, el músculo que trabaja, series. Tenéis que tener en cuenta que esto debe estar adaptado a cada persona. ¿Por qué? Porque para algunos 4 series será mucho, para otros 4 series será muy poco. Entonces el estímulo tiene que ser adecuado. Si el estímulo es muy bajo, si no estimulamos el músculo, el trabajo no va a servir apenas de nada. Y si lo estimulamos demasiado, lo sobreestimulamos, podemos llegar a tener riesgo de lesión. Por lo tanto, tiene que estar adaptado el profesor. Vosotros conocéis al profesor, sabéis que suele entrenar, o sabéis que no suele entrenar, no suele hacer nada. Pues entonces tenéis que adaptar ahí el número de series, repeticiones y descansos. ¿Vale? En este caso, bueno, yo voy a poner una estándar para que lo entendáis, pero ya sabéis que tiene que estar individualizado. En este caso estándar voy a poner que van a ser 3 series y va a realizar 12 repeticiones con 2 kilogramos. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso nos vale una botella de 2 litros. Entonces tendría que hacer 12 repeticiones con una botella de 2 kilogramos y lo tiene que repetir 3 veces. Por lo tanto, saldría un total de 36 repeticiones. Ahora, los descansos. En este caso vamos a poner 0 segundos entre repeticiones, porque queremos que sean consecutivas, sin parar. Y vamos a poner un minuto entre series. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a realizar 12 repeticiones de este ejercicio. Vamos a poner con cada brazo. ¿Vale? 12 repeticiones del ejercicio. Descansa un minuto. 12 repeticiones del ejercicio. Descansa un minuto. Y 12 repeticiones del ejercicio y ya tendríamos completadas las 3 series. Vamos a poner 3 por cada brazo. ¿Vale? Un total de 6 series. Y haríamos lo mismo pues rellenando el segundo ejercicio del core. El cuarto ejercicio miembro superior. El ejercicio 5 y 6 de miembro inferior. De todo lo que es la zona de las piernas. Y los ejercicios 7, 8 y 9 de ejercicios globales. Que como bien pone aquí, pues son ejercicios que afectan a muchos músculos, al trabajo de muchos músculos a la vez. ¿Vale? Por último, tenéis que responder a esta pregunta que es ¿Por qué has elegido estos ejercicios, esas series, esas repeticiones y ese descanso? Justificando, justificando vuestra respuesta. Si tenéis alguna duda más, solo tenéis que preguntarme, ¿vale? Me escribís al correo. Y importante, ya sabéis, el nombre del profesor al que va dirigido el entrenamiento. Si queréis diseñar un entrenamiento para el profesor de Educación Física, pues ponéis aquí Dani Educación Física. Y yo, como soy yo, me lo hago llegar. Si ponéis el nombre de otro profesor, pues yo se lo haré llegar, ¿vale? Venga, un saludo.